A estas alturas de la vida y después de tantos años disfrutando de la saga, creo que no hay ningún jugador que ponga en duda la importancia de las habilidades Pokémon. Y es que, desde su introducción en las ediciones Rubí, Zafiro y Esmeralda, en la tercera generación, esta característica se ha convertido en imprescindible en los combates Pokémon y como complemento al propio potencial de cada una de las especies de este universo. Por ello, distintas especies, líneas evolutivas e incluso Pokémon individuales poseen diversas habilidades cuyos efectos son acordes a lo que representan dichas criaturas. Algo especialmente visible en las últimas generaciones, donde las habilidades características, aquellas que solo posee un Pokémon concreto, están a la orden del día. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues entre las 258 habilidades existentes actualmente, hay unas cuantas que me atrevería a decir que nadie se acuerda de ellas, pudiendo incluso haber gente que no las haya escuchado en su vida. Y sí, tal como imaginaréis, de eso hablaremos en el vídeo de hoy. Sobra decir, como siempre, que no os toméis el título al pie de la letra. Es evidente que entre todas las personas que vais a ver este vídeo, seguramente más de uno sí que las recordará o habrá visto alguna vez. Así que, por favor, absteneos de comentarios bobos, relajaos y disfrutad del vídeo, el cual espero que os guste y le deis el máximo apoyo posible. Y dicho todo esto, ¡comencemos! Compiescolta. En el primer puesto del vídeo de hoy, veremos de qué trata Compiescolta, una habilidad que, para ser sinceros, hasta hace dos días ni siquiera sabía de su existencia. Esta fue introducida en la quinta generación, y es poseída como habilidad oculta por ocho Pokémon, Japini, las líneas evolutivas BB de Clefa y Glibuff y la de Scatterbug. Su efecto no es nada especialmente sorprendente, pero aún así sigue siendo curioso. Compiescolta reduce en un 25% el daño causado a los Pokémon aliados en combates dobles o triples, incluyendo movimientos tanto de los rivales como de los propios aliados. Esta no tiene ningún efecto sobre el poseedor de la habilidad, por lo que se trata más bien de una habilidad de apoyo al resto del equipo. Como dije al principio, si me llegan a preguntar por esta habilidad hace unas semanas, seguramente hubiese dicho algo en plan, ¿de qué cojones me estás hablando? Y es que, para ser sinceros, lo normal es no conocer cuál es su efecto, puesto que cualquiera de las otras habilidades disponibles en estos Pokémon son bastante mejores. Por ejemplo, Muro Mágico en Clefairy, Tenacidad en Jigglypuff y Ojo Compuesto en Bibillón mejoran por mucho a Compiescolta. Además, esta última no es aprovechable en combates individuales, por lo que su posible elección por encima de las otras se antoja todavía más complicada. Una habilidad que se usa muy poco debido a que los Pokémon que la poseen tienen otras mucho mejores es totalmente normal que caiga en el olvido. Así que, ya sabéis, ponedle Compiescolta a vuestros Jigglypuff y Clefairys y hagamos que el mundo esté lleno de Pokémon con Compiescolta. No, no lo hagáis. A nadie le importa. Sigamos. Ímpetu Tóxico e Ímpetu Ardiente. Seguramente a todos os suene la habilidad Ímpetu Arena, la cual duplica la velocidad del poseedor si se encuentra bajo una tormenta de arena. Sin embargo, Ímpetu Tóxico e Ímpetu Ardiente, a pesar de que son de la misma generación y con efectos más o menos similares, no son tan conocidas. Esta primera es la habilidad característica de Fangus, el cual la posee como habilidad oculta, y gracias a ella, si el Pokémon está envenenado, su ataque físico aumenta en un 50%. El hecho de que esta especie tenga esta habilidad puede parecer extraño, pero en realidad tiene un par de justificaciones con bastante sentido. En primer lugar, es bastante conocida la rivalidad de Fangus con Seviper, dos especies cuya enemistad es prácticamente un instinto en su especie. De hecho, durante la sexta generación, en los combates de Horda se atacarán primero entre sí en caso de encontrarse antes de atacar al jugador. Esto se explica viendo que Fangus está basado en una mangosta, un animal que no se lleva especialmente bien con las serpientes. Y es que la mangosta resulta ser uno de los depredadores de la cobra real, la serpiente venenosa más grande que existe, pudiendo alcanzar hasta 6 metros de longitud. Que, sin embargo, no parecen ser suficientes para hacer frente a este aparentemente inofensivo ratón. Verdaderamente increíble. Realmente asombrosa su capacidad para derrotar a algunos de los animales más mortíferos del planeta. Es como si yo me enfrentase a Mayweather en un combate de boxeo y le ganase. Nadie se lo podría creer. No solo eso, este adorable mamífero, además, es inmune al veneno de esta peligrosa serpiente gracias a los anticuerpos presentes en su sangre. Lo cual explica a la perfección por qué Fangus tiene ímpetu tóxico como una de sus posibles habilidades, estando también exento de los efectos del veneno de los Seviper. Las similitudes entre la biología Pokémon y la del mundo real son fascinantes en ocasiones. En cuanto a ímpetu ardiente, es la habilidad característica de Driflumi Driflim, y su efecto es muy parecido al anterior, suben un 50% el ataque especial si el usuario está quemado. Es posible que esto haga referencia a la manera en que se manejan los globos aerostáticos, los cuales, para ascender, han de calentar la masa de aire de dentro del globo, siendo el control del mismo muy sencillo, para ganar altura calentar más el aire y para descender enfriarlo. Así pues, esta habilidad encaja bastante bien con la biología de Driflumi Driflim, basados precisamente en esta clase de aeronaves. En mi caso, no tenía apenas constancia de la existencia de ninguna de las dos habilidades. No sé si vosotros las recordabais, pero bueno. Creo que lo más interesante ha sido poder ver una vez más las curiosidades de la biología Pokémon, que nunca vienen mal. Cobardía. Sinceramente, no sé vosotros, pero yo por lo menos hacía años que no escuchaba nombrar a nadie esta habilidad, si es que alguna vez la he escuchado realmente. Cobardía es una habilidad de la quinta generación, que aumenta en un nivel la velocidad del usuario si es golpeado por un ataque de tipo bicho, siniestro o fantasma. A partir de la quinta generación, esta también se activa en caso de que el poseedor de la misma haya sido afectado por intimidación. Se trata, pues, de una característica que refleja la naturaleza asustadiza de algunos de los Pokémon que la poseen, la mayoría de ellos como habilidad oculta, exceptuando a Toxel, que comparte espacio con electricidad estática. Ciertamente, Cobardía no es una habilidad tan mala, pues en según qué momentos del combate se le puede intentar sacar partido, y para qué mentir, las hemos visto bastante peores en este vídeo. Sin embargo, hoy precisamente ocurre algo parecido a lo que veíamos antes. Las únicas especies medianamente competitivas que podrían intentar beneficiarse de su efecto ya poseen habilidades bastante mejores. Es el caso de Persiana Lola con pelaje recio y experto, de Gran Bull con Intimidación, o incluso Sudogudo con Robustez y Cabeza Roca. Sí que es cierto que Cobardía no le va nada mal a algunas prevoluciones como Wismur, Clamper, Lopuchiena. El problema, como digo, es que la mayoría de estos Pokémon, al evolucionar, la pierden, y aunque no la perdiesen, tendrían habilidades preferibles por encima de esta. Tampoco ayuda mucho el hecho de que en 14 de 15 Pokémon que la poseen sea una habilidad oculta, por lo que creo que es comprensible el porqué del olvido generalizado entre los jugadores de esta curiosa característica. Alma Cura. Tal vez no sea tan desconocida o remota como las anteriores, pero sigue siendo un caso bastante claro de cómo la infrautilización de una habilidad la termina condenando al olvido. Vaya, eso ha sonado bastante dramático, ni que estuviésemos en una telenovela. Alma Cura, habilidad introducida en la quinta generación, hace que el usuario tenga un 30% de probabilidades de curar los cambios de estado de los aliados adyacentes, por lo que evidentemente solo funciona en combates dobles o triples, quedando su efecto bastante limitado e inutilizable en ocasiones. Es lo que ocurre por ejemplo con Mega Audino, el cual, al tener Alma Cura como habilidad única, es como si no tuviese ninguna en combates individuales. También os digo, posiblemente Mega Audino fue una de las megaevoluciones menos utilizadas, por lo que era complicado sacar a relucir sus virtudes. En sí, no hay que darle muchas más vueltas a esto, Alma Cura en general es una habilidad bastante mediocre. Aparte de que su efecto es demasiado aleatorio y muy pobre para una batalla, le ocurre lo mismo que a ciertas habilidades vistas anteriormente, está totalmente ensombrecida por las otras habilidades que pueden tener los poseedores, como es el caso de Audino sin Mega Evolución o Alomomola, que tienen acceso a Regeneración, o el de Haterine, cuyo espejo mágico es infinitamente más útil que Alma Cura. Por lo que esta última, pese a sonar bastante bien, ha acabado siendo muy poco utilizada y como consecuencia olvidada por la mayoría de jugadores de Pokémon. A continuación, veremos una serie de habilidades características que, a pesar de ser cualidades insignia de una línea evolutiva o grupo pequeño de Pokémon, siguen teniendo una utilización tan baja que han acabado cayendo en el olvido, al menos desde mi punto de vista. La primera, en este caso, es Simbiosis, la que era la habilidad característica de la línea de Flabebé antes de la séptima generación, cuando la recibió también Oranguru. Su efecto es sencillo pero curioso. En combates dobles, Simbiosis hace que el usuario pueda pasarle un objeto a su Pokémon aliado en caso de que este último lo pierda, exceptuando algunos casos puntuales, por ejemplo, si el objeto ha sido intercambiado con Truco o Trapicheo, o si se lo han robado con Ladrón, Hurto u otras habilidades como Prestidigitador. Sin embargo, sí que se activa en caso de haberlo perdido al recibir un desarme o si se consume Condón Natural o Lanzamiento. Bastante extraño lo de esta habilidad, ¿para qué mentir? Puede que alguna vez hayáis visto a algún Florges con Simbiosis en algún combate VGC de alguien que quisiera probar alguna estrategia novedosa, pero lo habitual es verle con Velo Flor, una habilidad mucho más consistente y beneficiosa para los propios Pokémon aliados que se beneficiarían de Simbiosis, pues Velo Flor les protege de cualquier disminución de características y bloquea los ataques que produzcan cambios de estado. Un efecto bastante interesante, y algo menos arriesgado que el de Simbiosis, habilidad que, por lo menos desde mi perspectiva, ni está ni se la espera. Por cierto, y como curiosidad, existe un glitch en la sexta generación relacionada con la misma. Si se activa Simbiosis con un aliado que haya gastado un botón escape al pasarle el objeto tras volver a la batalla, este se activará dos veces por algún motivo. Habiendo objetos como Restos, que se utilizarían cuatro veces por turno, Seguro Debilidad, que se activa dos veces, el Casco Dentado, que causa la potencia del golpe por 1,69 en lugar de por 1,5 y que, efectivamente, reduce vida dos veces, o el Mineral Evolutivo, que aumenta las defensas por 2,25 en lugar de por 1,5. Sencillamente impresionante. Similares a Simbiosis son los casos de Baba y Manto Frondoso, dos habilidades de la sexta generación, características de las líneas de Gudra y Gogoat, respectivamente. Y es que, a pesar de ello, han pasado un poco sin pena ni gloria durante las aventuras de estos videojuegos y sus sucesores. La gran culpable de todo esto es, curiosamente, otra habilidad, Herbívoro, la cual, en ambos casos, es infinitamente superior a las mencionadas habilidades ocultas de estas especies. Veamos un poco sus efectos a ver si merecen o no la pena. Por un lado, lo que hace Baba es bajar la velocidad del oponente si este golpea al usuario con un movimiento de contacto. Algo bastante lógico, si nos ponemos a pensar en que Gudra es un Pokémon bastante... viscoso. En el otro lado, tenemos Manto Frondoso, particularidad de Skidoo y Gogoat, cuyo efecto es aumentar en un 50% su defensa física mientras haya un campo de hierba en el combate. Bueno, vemos que, en general, no son malas habilidades. El problema, como ya he dicho, es que simple y llanamente, Herbívoro es bastante más útil que estas dos últimas. Pues no solo permite evitar los ataques de tipo planta, sino que, además, aumenta el ataque del usuario si recibe un movimiento de este tipo, haciendo que Baba y Manto Frondoso, sin ser del todo malas, hayan quedado en un completo segundo plano. Y claro, si no destacaron en la generación en la que se introdujeron sus respectivos Pokémon, poco tienen que hacer en las demás. Como mención final y sin entrar en muchos más detalles, veremos el caso de Ensañamiento, habilidad característica de Mareani y Toxapex. Con esta ocurre lo mismo que hemos visto ya varias veces en casos anteriores. Es una característica con efectos interesantes, pero no lo suficientemente buenos como para aprovecharla demasiado en un combate. Ensañamiento hace que, si el objetivo está envenenado, todos los ataques del usuario le provocarán un golpe crítico, excepto si hay algo que lo impida directamente, como puedan ser las habilidades Caparazón y Armadura Batalla o el efecto de Conjuro. El problema que tenemos aquí es evidente. Toxapex ni es un Pokémon rápido ni es un Pokémon ofensivo, por lo que es bastante complicado sacarle partido a su Ensañamiento. Tanto flexibilidad como sobre todo regeneración son habilidades que le vienen mucho mejor, teniendo en cuenta el indiscutible carácter defensivo de esta especie. Así que, a haxear con críticos a tu casa, máquina. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, agradecería muchísimo que me lo demostraseis con un buen like. Si os gusta el canal y queréis ver más contenido como este próximamente, podéis suscribiros ya mismo y activar la campanita, que no cuesta nada. ¿Sabéis lo que tampoco cuesta nada? Seguirme en redes sociales, donde podréis estar al tanto de todo y, como no, no perderos mis directos. Y ya está, mil gracias a todos por el apoyo. Y esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.